Tiene importantes novedades, entre ellas poder visitarla por las tardes. Creo que es conocido por los baracaldeses que su horario es de mañana, de 10 a 1, pero ahora con la primavera y que es el mejor momento para ver el jardín botánico y conocer las maravillas que oculta, pues hemos considerado importante que los baracaldeses puedan acudir a ella los martes y los jueves de este mes, de 4 de la tarde a 7. Además, hay algo muy especial dentro de la Naturguela este mes, es una exposición sobre mariposas, una exposición muy curiosa. Las mariposas, al final, son unos seres vivos que llevan un proceso, como bien sabéis, la metamorfosis. Es un proceso muy curioso y que a los más pequeños y a los mayores también nos gusta ver y podemos ver, visualizar dentro de la Naturguela un vídeo que te enseña cómo las mariposas hacen esa metamorfosis. Hay que pensar que mariposas hay en todo el planeta, salvo en la Antártida, en las zonas frías. Y un animal que lo tenemos por todo el planeta, pues a veces es poco conocido. Pero lo mejor de esta exposición, que además es de una baracaldesa, una fotógrafa baracaldesa que es Carmele Martínez, es que hay fotos de mariposas del botánico. O sea, no vas a una exposición a ver, una exposición sobre naturaleza, a ver fotos de animales que no tienes al lado de casa, sino que puedes ver que en el propio botánico, en Baracaldo, tenemos mariposas y la espectacularidad de sus colores, y más con estos días de sol, pues que es muy interesante. Además, como siempre os recordamos, que muchas veces, a lo mejor los baracaldeses no saben, la Naturguela ofrece visitas a la carta, que se pueden programar, que ahora, aunque los grupos puedan ser reducidos, aquellas familias que les puede interesar una visita, o grupos de personas, pues pueden concertar una visita. Qué mejor que poder hacer la visita en función de tus necesidades. Así que animamos a todos los baracaldeses a que vayan a Naturguela, que participen también, por ejemplo, en la actividad de este mes, que son una visita especial del botánico sobre plantas venenosas. ¿Cuántos conocemos que hay plantas que son medicinales? Y muchas las tenemos en el propio botánico, pero también a veces son venenosas. Así es importante conocerlo y lo curioso, ¿no? Lo curioso que es que plantas que tenemos cerca, pues tengan esa peculiaridad, ¿no? Y hay dos visitas especiales, una al 20 de abril, que es en castellano, y una al 22 en euskera, también de tarde, de cinco a seis y media. Así que no hay excusas para no visitar la Naturguela. Abril es el mes, ¿no?, donde florecen las flores, y el botánico está espectacular, así que esperamos que los baracaldeses puedan acudir y la disfruten en su conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias!